No, por favor, es una vergüenza, por Dios. Pero se veía caminando por los pasillos a Emiko y a Lani. Claro. Yo conozco esos genitales. No, bueno. No, 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 no. No, 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 no. Vos sos una pecadora. Y no porque, y no porque... ¿Tuviste una aventura? ...en una aventura con ellos. Ah, ¿y por qué? No porque me hayan fiestado con ellos. Qué raro. ¿Por qué? Pero, claro, conozco esos genitales porque yo era muy joven, trabajaba en Mar del Plata y fuimos con unos bailarines a una playa nudista en Mar del Plata que se llamaba La Escondida. No sé si seguirá existiendo. Y cuando entramos, ¿quién estaba? ¿Quién estaba? En bolitas. ¿Quién? Hangly y su novia. Y Emiko. No lo puedo creer. Sí, así que era igual. Pero justo el día que fuiste vos. Justo el día en el que evidentemente llevan todos los días. Por Dios. Conozco a... Y me llamé a todos los niños nudos. Conozco los genitales de Hangly. Por Dios. Fuiste con los bailarines. Fui con los bailarines. Todos veganos. Todos veganos. Y yo no me animé a tanto, así que hice un topless. ¿Completo? Fue un topless completo porque ahí, imagínate, yo tenía la bombacha puesta y ella era un extraterrestre. Era extraño. Ah, mirá, mirá. Pero lo que más me llamó la atención es que yo llegué pensando que iba a ser una playa como de rock and roll, ¿viste? No, vos pensaste que la gente iba a estar fornicando ahí. Y la gente iba a estar... Y no, una playa familiar. Familiar. Están los padres, los niños, los abuelos, Hangly, su novia. Los abuelos. Todos muy tranquilos tomando mate. Igual que en una playa convencional, nada más que todos desnudos. Qué prejuiciosos, ¿no? El que no conoce creería que... Claro. Se va a otra cosa. Sí, se va a otra cosa. Bueno, yo no vi. Pero si fuera una orgía grande. No, nada que ver. No, y aparte, imagínate, los bailarines llegaron como... ¡Eh! Y era... Ah, no, re familiar. Bueno, así que nos ubicamos, nos quedamos tomando sol vuelta y vuelta. Perfecto. Porque son zonas que no están acostumbradas al sol. Claro, no hay que poner una extra protección. Está blanquito. Hangly, igual, se ve que no se ponía protección porque tenía todo el mismo color. Parejo, parejo. No, sí, sí, como me acordás, fue impactante. Claro, no, porque uno está preparado para ver gente conocida desnuda. Está preparado para ver desconocidos. De repente, cuando lo vimos a Hangly con su mujer, fue como... ¡Ah, mirá! Es una realidad que lo practican. Pero ahora con Only Flans las vemos a todas en bolo. Ahora sí. Sí, ¿no? Sí, bueno, yo también. Yo te he hecho pleno de todo, así que tampoco me iba a asustar de tanto. Bien. Bueno.